Este caso en realidad es debido a muerte, necesito un buen amor urgentemente, ay quítenme esta soledad Los esperamos este 25 de noviembre aquí en la sede Aduanilla de Paiva con más de 20 tunas seleccionadas y a disfrutar la mejor música de plancha en este cuarto festival de tunas de la Universidad Distrital ¡Aupa Tuna! ¡Aupa! Con aquel humilde amor que yo te tuve, caray cuando te tuve, caray cuando te tuve Pero tú me abandonaste